Bueno, voy a tratar dos intervenciones de hoy, una la de Diana, que contaba lo que pasaba en la calle, lo que ella sentía, que percibía en la calle. Con lo que decía Carlos acerca del nombre cuando se transforma en acción política. Yo creo que nosotros estamos en presencia de la recubilación progresiva de la épica del kirchnerismo desde su surgimiento con los precios cuidados, con el plan progresar. No voy a gritar, no voy a poner énfasis inútil. Hoy debemos pensar que estos son los hechos que vienen recuperando una épica, que es una épica de una época transformadora, única, que nunca soñamos que íbamos a vivir, como decía Ricardo, y que el nombre, el único nombre que las expresa es el nombre de Cristina Kirchner hoy y de Néstor Kirchner. No hay otro nombre que exprese esta épica, esta épica transformadora. Me niego rotundamente a que la carta que vayamos a sacar se escriba en términos de la negativa, en términos de un no, por el no nombre. Me niego absolutamente. A nadie se le ocurriría pensar que Cristina, si Quisinopala, Fundación Mediterránea, no desaparece en 24 horas de la fusión pública. Esa es la obviedad. Lo que no es obvio es que la gente, el pueblo argentino en las calles, necesita volver a recuperar la fusión, recuperar la fusión del nombre de Cristina y Néstor, que son los únicos representantes genuinos de las transformaciones que han habido en la Argentina y esperar un tiempo para elegir el nombre por la positiva, haciendo todas las visitas que sean necesarias, recibiendo a todos los que querramos recibir, pero sin necesidad de hacer el eje en una carta por un nombre por la negativa. Me niego profundamente a hacer una carta en la que el eje sea un nombre por la negativa. Tenemos el nombre por la positiva, tenemos el nombre de Cristina, y yo creo que ese es el nombre al que debemos esperar para tener el candidato en el proceso de transformaciones que estamos en el país. No, no es una formalidad esto. Lo que es obvio es que necesitamos fortalecer esa fusión para que en su momento, eventualmente, y es la única posibilidad de triunfo, ella sea la electora. Si no, no hay ninguna otra. No hay ninguna forma de que, regodeándonos en este, que este, no, que este, que por qué, ¿quién ese fue a la Fundación Mediterránea como último acto de provocación? Está esperando que salgamos a chusear. Nosotros tenemos que salir a recuperar el nombre de Cristina como el único nombre del proceso de transformación en la Argentina, compañeros. Eso es el centro de nuestra carta, recuperar esa épica. Nada más.